Para mí el problema principal es el presidente que tenemos, que va a tener que elaborar mucho esto. El problema es Riquelme. Para mí el problema uno es Riquelme. ¿Quién elige al técnico todo? Yo creo que en algún momento va a tener que sacar la soberbia que se está teniendo y empezar a trabajar para que Boca vuelva a ser un club competitivo y ganador. Además de no poder entrar en la Copa Libertadores, los torneos locales y la forma de cómo se van los técnicos, de hecho lo habíamos discutido acá, creo que estábamos todos. Si la gente que está al lado mío tampoco va, listo maestro, hay que traer más gente nueva. Voy a pelear yo mucha de Boca. Hay muchas cosas positivas de Riquelme que yo siempre las marco porque son importantes y no estaban en el club antes. Y creo que ahora se está viendo la hilacha de todas las negativas. Y vamos a decirla, está manteniendo referente que la gente no lo quiere más. No lo quiero yo, no lo quiere Eric, no lo quiere nadie. Porque la realidad es que a Paul Fernández no lo quiere nadie. A Rojo no lo banca nadie. O sea, no sé qué peli ven, pero no lo banca nadie. Y cuando todos pensamos lo mismo, y por algo es, hermano. Entonces, si no toman decisiones los dirigentes, Román principalmente, la gente se va a calentar. Y es lo que dice él, tenía que sacar la suburbia. Entonces, tenía que soltar la mano, hermano. Estos tipos no van más, no van más. Martínez no va más, no va más. Hace 3, 4, 5 meses que venimos diciendo que Boca no está jugando bien. Hace un mes acá con Eric dijimos, loco, Martínez no va más. Yo hace 3 programas empecé diciendo, le solté la mano a Martínez, basta. Este partido es una circunstancia más. Pero se tiene que ir, ¿qué estamos esperando? Que termine todo el año y que el otro técnico asuma en enero, todo apurado, sin poder hacer el mercado de pase. Soltále la mano ya, ¿qué importa? Si lo sacó River o cualquiera, el técnico. El técnico lo sacó solo hace 2 meses, 3. Bueno, todo eso es culpa de Riquelme. Y hay que decirlo. Como también, un montón de cosas. Y, joder, ¿y qué hace bien? La dirigencia, bueno, depende qué pata ves. Bueno, veamos las dos. Veamos el vaso medio lleno, veamos el vaso medio vacío. Entonces, cada día que pasa siento que se equivocan más. Porque no mover nada, no pasó nada, boludo. No pasa nada. O sea, el domingo, el sábado que viene como el grano, va a jugar por Fernández, va a jugar rojo. Bueno, no sé, porque se lesionó de nuevo, creo. Y no pasa nada. La gente se va a calentar, se va a armar quilombo en la cancha de Boca. Y ahí ya se complica todo. Ya si la gente se empieza a manifestar en la cancha, se va a poner todo más difícil. Y Román no se está dando cuenta de eso. Me llama la atención. A mí lo que me preocupa es, hoy leía en Twitter, me pareció, es verdad, ¿eh? Se rumoreaba que el técnico no iba a seguir. Que se iba a juntar con el consejo de fútbol y que iban a buscar una salida elegante, le decían hoy. Pospusieron el entrenamiento del mediodía porque a las dos de la tarde se juntaban con el entrenador. Y nada, para decirle, ¿seguís? Sí, sigo, listo, el entrenamiento es a las cuatro. No se pueden juntar a las diez de la mañana, a las nueve de la mañana y que el entrenamiento quede al mediodía. O sea, yo siento que Boca va de improvisación en improvisación. Es como que... Y para mí la cabeza de todo eso siempre, por más que no sea responsable, es el consejo de fútbol. Para mí siempre están atrás los mismos. Yo te explico esto igual. Viendo de afuera. ¿A quién traes? ¿Para qué? ¿Para dirigir? Yo tengo una lista de técnicos, grande. Claro, vos. Este es uno de los problemas de esta dirigencia que comparto 100% estoy con vos, papá. Te doy la mano porque pienso plenamente igual. Y te digo, es difícil. ¿Vos es un chavo? Sí, pero además, yo creo que la gran mayoría, como jugador es imposible criticarlo porque... Y si lo criticás, lo ves de padre al fútbol. Pero ya no sos más ese jugador que orinabas a los periodistas o a quien fuera porque demostrabas en la cancha por el talento que te dio la vida o Dios y además los títulos que te avalaron. ¿Y cómo defendiste al club también? Porque eso no me lo voy a olvidar más. Volviste un montón de veces, tres ciclos, estuvo en Boca. Y la verdad que siempre fueron exitosos. El tema que ahora es justamente lo que vos decís, está en otro rol y capaz que tampoco está tan bien rodeado. Si los tipos que tenés al lado no van, por más sido lo que sean, bueno, empezá a traer loco a otros. Escuchá al hincha también lo que quiere, porque, por ejemplo, ahí decían, Boca Previo está espectacular, la cancha, nosotros vamos, está como nunca. Está radiante. Sacando que obviamente que falta... Y estaba abandonado. Y estaba mal. Los que van a la cancha lo saben. Bueno, un partido, por ejemplo, el de Rosario Central, no se podría haber jugado jamás. El clásico que termina Madrid, el primer partido en Boca, se tuvo que jugar al otro día porque estaba inundada la cancha. O sea, la dirigencia de antes, tampoco hizo la cosa bien. No, obvio. Porque si no se hubiese quedado, ese sector no quedaba al bordo. Perdón, te interrumpa, Eric, porque hay mucha miseria política ahora en Boca. Habrán visto los tuits. Sí, totalmente. Porque yo siento que, incluso reconozco que por ahí para lo de Río es divertido, pero en Boca yo veo que muchos hinchas de Boca le pegan a Riquelme, pero es una pegada política y no futbolística. ¿Cuándo tuiteó? ¿Cuándo tuiteó? ¿Cuándo tuiteó? ¿Cuándo tuiteó? ¿Cómo se llama? ¿Quién va de presidente? No, Ibarra. Acá lo voy a decir por arriba. ¿Cuidió el presidente de la nación? ¿Cuidió el presidente de la nación? Acá hay otro problema que no sé por qué metieron la política nacional, cosa que a mí me... Honestamente, lo digo... Mauricio Macri. No me importa nada. ¿Qué me importa la política nacional? Yo quiero que el equipo juegue bien y que gane, nada más. Bueno, pero Boca es un club demasiado grande. No, no, no. Porque lo metieron porque capaz que está metido para un sector político. Y nada que ver. Me imagino que el tipo también quiere lo mejor para Boca. ¿Qué carajo tiene que ver eso, me entendés? ¿Qué carajo tiene que ver?